Diez veces, Noche de Farra. Trece, Full Distinction. Dieciocho, Don Chacal. Veinticuatro, El Cambiazo. Cuarenta y siete, Doctor Howe. Ubicándose en el partidor, los competidores de esta undécima carrera. Corren todo, distancia a mil metros. Va a ubicarse El Cambiazo. Doctor Howe. Preparándose. Partieron por fuera Greca Zablanca, en la delantera, segundo por siempre, Ivonne. Full Distinction pasando al segundo lugar y queda en el primer lugar. Segundo Greca Zablanca, tercero Julia Dona. Cuarto, Hermano Fiel. En el quinto por fuera, por siempre, Ivonne. Sexto, Dubayar. Están entrando a tierra derecha. Full Distinction en la delantera, segundo Greca Zablanca, tercero Hermano Fiel. Cuarto, por siempre, Ivonne. En el quinto, Don Chacal, sexto Dubayar. Séptimo por fuera, El Cambiazo. Van a enfrentar los cuatrocientos a corta distancia Greca Zablanca y pasa al primer lugar. Segundo queda Full Distinction, tercero Julia Dona. Cuarto, Dubayar. Quinto, Hermano Fiel. Sexto, Don Chacal. Séptimo por fuera, por siempre, Ivonne. Más abierto el Cambiazo. Van a enfrentar los últimos doscientos Greca Zablanca en el primer lugar. Segundo, Dubayar. Tercero, Julia Dona. Cuarto, Full Distinction. Dubayar a corta distancia por el lado interior. Mantiene la delantera Greca Zablanca. Medio cuerpo de ventaja. Y gana Greca Zablanca, Dubayar. Tercero, Julia Dona. Cuarto, Hermano Fiel. Por siempre, Ivonne Sexto. Noche de Farra. Después viene Don Chacal. Doctor House. Undécimo compromiso. El triunfo de Greca Zablanca. El hijo de Boboman. Estuvo de Doña Sofía, nuevamente presente. Carvásquez, el entrenador. Ganaron el clásico junto a Yolo Alborús. Ahora con Greca Zablanca. En esta, la undécima del programa. Continuando de cuatro y setenta. En segundo lugar, el tres, Dubayar. A cinco pesos y cuarenta. Luego estaría Julia Dona. A cinco y treinta. Esperamos el orden oficial. Un décima carrera. Primero, el nueve, Greca Zablanca. Segundo, el tres, Dubayar. Tercero, el uno, Julia Dona. Cuarto, el dos, Full Distinction. Quinto, el ocho, Hermano Fiel. Ganada por medio cuerpo. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a tres cuerpos. El tiempo, cincuenta y siete segundos. Sesenta y nueve centésimas. 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 partieron por fuera Grey Casablanca en la delantera segundo por siempre Ivonne Full Distincho pasando al segundo lugar y queda en el primer lugar segundo Grey Casablanca tercero Julia Dona cuarto Hermano Fiel en el quinto por fuera por siempre Ivonne sexto Dubayar están entrando a tierra derecha Full Distincho en la delantera segundo Grey Casablanca tercero Hermano Fiel cuarto por siempre Ivonne en el quinto Don Chacal sexto Dubayar séptimo por fuera el cambiazo van a enfrentar los 400 a corta distancia Grey Casablanca y pasa al primer lugar segundo queda Full Distincho tercero Julia Dona cuarto Dubayar quinto Hermano Fiel sexto Don Chacal séptimo por fuera por siempre Ivonne más abierto el cambiazo van a enfrentar los últimos 200 Grey Casablanca en el primer lugar segundo Dubayar tercero Julia Dona cuarto Full Distincho Dubayar a corta distancia por el lado interior mantiene la delantera Grey Casablanca medio cuerpo de ventaja y gana Grey Casablanca Dubayar tercero Julia Dona cuarto Hermano Fiel quinto por siempre Ivonne sexto Noche de Farra después viene Don Chacal Doctor House ¡Hora de Farra noche de Farra de Farra de Farra del